¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal una vez más, a Irma Jiménez 1. Y bueno, hoy les vengo a presentar una reseña de estos productos delineadores en gel. Estos delineadores es del Corporativo Maravilla, estos me los mandaron ellos. Yo tengo cuatro, no sé cuántos en realidad sean, pero yo tengo cuatro. Yo aquí tengo dos fuera y estos dos que los volví a meter. Pero les voy a enseñar esto y pues les voy a hablar muy bien de estos productos porque la verdad a mí me encantaron muchísimo, tanto el negro como el blanco. Está cremosito, se dejan trabajar muy bien. Ahorita aquí arriba, en la parte de aquí arriba me hice este maquillaje y en la parte de arriba me puse blanco y el delineado en negro. Y la verdad me gustaron mucho y tienen variedad de colores. Yo tengo estos que es el café, el blanco, blanco mate, el negro y el coral mate. Estos yo los usé mucho y me gustaron mucho. Así está la presentación, por eso los volví a meter porque así viene su presentación muy bien. Dice que dura 24 horas y que es de larga duración. La verdad a mí yo ya lo usé, lo usé más el blanco y ya lo vieron en el video anterior y la verdad me gustó muchísimo porque queda súper bien. Es blanco, blanco y no deja así como que muchos productos. Que como dicen que es blanco y a fin de cuentas ya se va quitando y todo. La verdad que lo que sí me cuesta un poquito de trabajo es sacar el producto. Pero yo lo que hago es irse lo clasificandito. Y vean, así viene el producto con cuidadosamente. Muy, muy bien. Y aquí viene con su guachita, como les decía, las guachitas de los que ahorita ellos ponen, vienen mucho con de acrílico, casi todas son parecidas a las otras, como las de cejas y todo eso. Pero también no puede trabajar muy bien el producto. Este es el color negro, es el que tengo aquí en la parte de aquí abajo. Y la verdad me gustó muchísimo. O sea, está súper bien. Vean, o sea, bueno, conviene en buena cantidad y muy buena para trabajar. Entonces, pues sí, sí, está muy, muy bueno. Entonces, sí, este, yo sí los recomiendo bastante. Este es el negro. Vean cómo se ve muy bien. La verdad, sí vale la pena porque sí duran muchísimo. Esta es la brochita. La brochita, la verdad, se siente súper suavecita. La puedes trabajar muy bien. Hasta la puedes usar para tus sombras y bien. Y como les dije, estos vienen con esta parte de aquí, que es el acrílico. Vean, está aquí muy, muy buena. Entonces, pues sí. Aquí este es el blanco mate. Y vean, este sí ya lo trabajé mucho. Y sí, sí, aquí me lo comenté, me lo hice el delineado en arriba y sí se ve que se ponga blanco. Entonces, pues sí, sí, es muy, muy bonito el color. Y, pues, este que es el color café. El café. Este es el color café. Este ya también lo usé. O sea, yo ya usé casi todo, me falta el coral nada más. Pero este me gustó también porque, por ejemplo, a mí me gusta cambiar ya sea los delineados a veces. O nada más hacerme como aquel delineado y las pestañas y las cejas y los labios y ya es todo. Entonces, pues sí, así te gusta. Yo lo que hice fue aplastarle tantito y empezarle a jalar para que salga y no maltratar la cajita. Este es el coral mate. O sea, la verdad, muy buenas instrucciones. Viene su fabricación, precauciones, ingredientes, modo de empleo, o sea, de cómo lo puedes usar. Y el número que está aquí. Viene, es de 3.5 gramos. Aquí viene. Dice que dura 24 horas. Luego lo pondremos a prueba. Yo me lo voy a poner a prueba porque no puedo durar tanto tiempo el delineado. Pero, por ejemplo, que si te vas a una fiesta o así, que duras toda la noche, pues sí lo puedes usar. Y a lo mejor ahí te vas a dar cuenta si dura 24 horas. Pero como les dije, todos sus productos vienen con casi como la misma brochita. Y, pues sí, la verdad, sí, las brochitas a mí sí me gustan, valen la pena. Este es el coral mate. Y me gusta porque, vean, aquí viene su protección ante las otras. Yo ya se las había quitado. Pero vean, está un poquito más líquido. Ustedes vieron. Este yo no lo había usado. Pero este se ve un poquito más líquido que el otro. Déjenme limpiar aquí. Como les decía, aquí está el color coral. Vean, está un poquito guadito. Guadito, se podría decir. Y aquí vamos a hacerla esta con esta brochita. Y la verdad, sí, un poquito flojito. Ahorita lo voy a meter un poquito al refrigerador para que agarre. Y vean. Fíjense. Porque este es que si lo me vaya a caer. Voy a agarrar tanto aquí de la tapa. Que es la que tiene. Pues ya vean el color. Está súper hermoso. A mí me encantó. Nada más que sí, está un poquito. Este me vino un poquito flojito. O tal vez está porque está haciendo demasiado calor. Pero sí lo voy a meter tantito al... Ahora sí que al refrigerador para que agarre un tantito. Nacho. Nacho. Este es el negro. Nacho. Tienen una buena pigmentación. Tienen una buena pigmentación. Vean. Aquí está este. Este es el negro. Y solo le dio una pasada. Vean. Y aquí ya le estoy dando dos o tres. Y vean. Está muy bien. Este. El negro sí me gustó bastante. Mucho, mucho me gustó. Y vamos con el café. Aquí en la mano no tengo todavía el... El coral. Estos no están tan aguaditos. Vean. Pero para hacerlos manejables. La verdad sí vale la pena. Aquí está el café. Vean. O sea, el colores. Los colores están súper padres. O sea, a mí me encantaron. Estos cuatro colores. Como yo dije. O sea, ahorita que el coral pues sí. Sí lo... Sí no. Ese sí no de plano no lo había usado. Y a los demás sí ya los usé. Y el blanco, mi querida. Blanco no sé mucho. O sea, me gusta. O sea, se deja manejar muy bien. Es un blanco. O sea, que dice es... Blanco. O sea, totalmente blanco. Este está un poquito más pastoso. Pero vean. Aunque sea eso, se puede trabajar muy bien. Y se ve súper blanquísimo. Este sí está... Otra de las cosas que tiene esta empresa. Es que te ponen la caducidad que tienen. O sea, la fecha de caducidad. Más bien el... O sea, la fecha. No te están diciendo... Ay, termina el 29 de mayo del 2000. No, sino que te dice el mes de abril del 2018. Por ejemplo, este que dice así. Entonces, yo digo que está muy bien. Lo puedes trabajar. Trabajar muy, muy bien. Y los colores están súper geniales. No sé si duren 24 horas. Y todo. Como son de gel. Pues sí, a lo mejor sí se van a este... Si le haces así como que no... O sea, como que van... O sea, si le hacen así, le hacen el rebotijo. Pues obviamente no. Porque son de gel. Pero hay muchos que son gel de waterproof. Ojalá y un día hagan esto. Pero pues sí, sí. Se haría muy bien. O sea, no... No te... No te combina. Aparte no se... No se encima al hacer el párpado. Ahorita que yo tengo este maquillaje. Que aquí les voy a hacer. O sea, aquí no tengo que... Y se bajó o se subió. O sea, tú lo pones y se queda totalmente fijo, fijo, fijo. También le puse en la parte de la línea de agua. Muy poquito. Pero ya lo puse en súper poquito para que no lo pusiera tan, tan, tan... Gramur, se podría decir. Pero pues sí, sí. Sí me gustó. Sí. A mí sí me gustó muchísimo. Los colores pigmentan súper bien. Yo no le cambiaría nada a lo mejor. O por el momento. Entonces, pues sí. Yo diría que lo puedes usar. Perfecto. Y a lo mejor, como dicen, sí se puede hacer 24 horas. ¿Por qué no? Pero vean. Yo ahorita ya me despinté completamente. Papel o con toallita. Y vean, aquí están los colores. Se ve el desgaste, se podría decir. Y pues si lo ponemos con... O sea, con... Acá está. Con tantito... Este... Es maquillante y todo. O sea, yo creo que se va a jalar súper bien. Pero vean. Al que sea, yo lo hice con el papel seco y con una esponjita. Se quita súper bien. O sea, vean. O sea, vean. Yo lo estoy quitando con esto. Y vean. Todavía sigue. Aunque ya muy poquito. Sí le tengo que tallar ahorita un poquito más fuerte para que esté. Y ya se quita. Pero yo digo que sí. Yo ya lo usé. Como les dije. Yo ya lo usé. Y sí trabajé con ellos. Yo me necesito también el papel. El algodón con desmantillante. Y se quita muy bien el producto. No te resecan. No sientes así como comezón o picazón. La verdad no. Entonces, pues sí. Yo te lo recomiendo bastante. Si te gustó este video. No te olvides de suscribirte en la parte de aquí abajo. Donde dice suscribirte. Darle like si te gustó. Y si quieren ver este video. Este tipo de maquillaje. Déjenme en los comentarios. Y se los haré en el próximo video. Desde aquí les mando un beso enorme. Donde quieran que estén. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.